...bajo extra, que si yo lo hago así, lo evito. ¿Me explico hasta acá? Bárbaro. Bueno, voy pasando un par de imágenes. Bueno, acá una comparativa de tiempos aproximada, ¿no? Construcción en seco, construcción húmeda o tradicional, si quieren. Tabique de placa de yeso, con tabique de ladrillo hueco. Es hasta cinco veces más rápido. ¿Qué les parece esto? Hay lugares donde directamente la construcción con ladrillos, o sea, no se puede usar. No es que no se quiera. Vamos a poner el caso de Ushuaia. O zonas sísmicas. Por ejemplo, en Chile estamos muchísimo más acostumbrados a la construcción en seco que a esto. Y bueno, acá quizás todavía estamos más acostumbrados a esto y no a eso. Pero bueno, son gustos, son formas. Lo importante es que cada vez hay más... Hay más obras en construcción en seco, o se pueden hacer más obras en construcción en seco. O podemos decir que hay más obras, pero se pueden... Esa misma cantidad de obras se puede pasar a construcción en seco. Y si necesitan un porqué, bueno, es cinco veces más rápido. Es muchísimo más liviano el metro cuadrado en peso, ¿no? Y esto termina siendo un ahorro en lo que es material. O sea, en la base, en la estructura de ese edificio. Estoy luchando con esto, estoy medio... Pero bueno. Eso después es para que cada uno lo analice y analice los números. Ah, bien. Comparativa de ladrillo hueco en un tabique con un tabique en placa estándar, en este caso. Tiempo de frague, ¿no? Tiempo de secado, de 15 días a un día. Si el horrazo armado en yeso, el tradicional, que casi esto ya ni se ve por una cuestión de que no hay gente que lo haga y además es muy costoso. Estamos hablando de las maderitas, los bulines con el metal desplegado y el yeso. De 30 días lo puedo llegar a hacer en un día. Datos, podrá ser más, podrá ser menos, pero hay una gran diferencia. Este es un caso puntual, la ampliación. Hospital de Niños, Don Pedro de Lizalde, en Buenos Aires, en la zona de Constitución. Las divisiones dentro de este edificio fueron todas hechas con placa de yeso. El edificio es como una especie de cinta, así, curvado, y entonces por dentro iba curvando todo o copiando toda esta forma. Como ven ahí, el título dice, un ahorro de 15% en estructuras. ¿Esto debido a qué? A que todo lo que se metió acá adentro para separar fue en construcción en seco, por ende más liviano, y terminó siendo más liviano, o podemos decir, en menor medida, todo el cálculo de, podemos decir, bases, columnas, vigas. O sea que indirectamente, un ahorro de un 15% en lo que es estructura, estamos hablando de fierro, estamos hablando de hormigón. Bueno, cálculenlo después ustedes, pero bastante interesante. Una tabla, un cómputo comparativo también de los, del desperdicio, construcción tradicional, construcción en seco. Hay un 5% contra un 20%. Bueno, hasta acá venimos bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora, ¿no sintieron alguna vez que una construcción con placa de yeso no era tan resistente como un ladrillo? ¿O que quizá al golpear una placa se rompía de nada? ¿O que, o en alguna casa, una vivienda de, o una casa, una vivienda de mejor nivel, o que querían mejor calidad? ¿Propusieron quizá ustedes alguna vez placa de yeso? ¿Les dijeron que no? ¿Difícil? ¿Y qué quedaron? ¿En ladrillo? Bien, muy bien. Bueno. Ahora, el Nauf, lo que tiene, o lo que les quiero presentar, es esta placa. Suena un poco vendedor todo esto. Se llama placa Diamant. ¿La conocen? Sí. ¿Vos la conocen? ¿Sí? ¿La instalaste? Sí. ¿Es más dura o es más blandita que las otras? No. Bien. Más pesada. Más pesada, exactamente. En esta placa, además de ser más dura y más pesada, lo que hicimos fue hacerla resistente al fuego como esta. ¿Está bien? Bien. Y también le agregamos, para que sea, podemos decir, la superplaca, si quieren, los mismos componentes que tiene esta otra. Imperegrada. O sea que la podés usar tanto en un baño, en un cielo raso también, en la cocina. La cuestión, esta placa, al ser más dura, podemos decir que reemplaza la placa de cementicia dentro de la vivienda. Obviamente bajando costos. Si quieren, tenemos las tres placas en una. Y para hacer una prueba de resistencia, bueno, vos ya la conocés, alguien que no me crea mucho. El que más desconfíe, que venga y hacemos la prueba de dureza de esta placa. Una persona, un voluntario, de a uno, por favor, no. La idea es, lo puedo hacer yo, pero no me van a creer. Con esta varillita, agujerear esta placa. Y hacer lo mismo, después con esta misma varillita, agujereando la otra. ¿Cómo quién haría? ¿Vos? Bueno, vamos, en un colegio, claro, sí. Obviamente, yo en mi casa no lo haría con esto, agarraría un martillo. Otra cosa, una silla, no sé. Pero esto no. Claro, exactamente. Bueno, lo que yo quiero hacer en realidad es... ¿Te costó? Bien, es más dura, pero, ¿sabés? Es un punto importante que mencionás. No, no hace falta. Hay que usar tornillo T3. No sé si te avisaron eso. Ah, bien. ¿Por qué? Si bien el T2 llega a traspasar la placa perfectamente y agarrar el perfil de atrás, es, no cortito, pero, tiene la medida justa y se empasta la rosca, podemos decir. Entonces, al usar el T3, al tener más rosca, al ser más largo, claro, pasa más y agarra mejor. Se patina el T2 arriba de la misma placa. Sí, exactamente. Porque al estar empastado, seguramente te quedaba como medio salido y era un trabajito. Después, sí. Con el T3 no va a pasar. El puntamecha no es necesario, pero se puede usar. Pero ya con el T3 anda bien. Bueno, lo voy a hacer esto... Lo voy a hacer acá en el aire. Como si nada. ¿No? Placa estándar. No hay que sea mala la placa estándar. La cuestión, o lo que quiero mostrar, es la dureza de la placa diamante. Y no sigo, porque si no este dedo me queda. Pero quiero que vea. Unos dos, tres milímetros, si querés, exagerando, lo llega a marcar. Eso fue con los distribuidores. Yo no sé los números, los costos. Permitíme y ya lo devuelvo. Acá me preguntaban y los costos. La escala viene así. Ahí va la escala de precios. Si la comparan directamente con esta, obviamente les va a parecer carísimo. Pero así viene la cosa. Claro, pero ¿más de qué? ¿Comparado a...? A esto, así. ¿Un 25 más que esta nada más? Vuelvo, va. Vuelvo con esto, si lo... Yo después quiero que hablen con los distribuidores y le consulten el precio a ellos. Me hace la consulta por acá, decime. Esta placa reemplaza la placa cementicia en el interior de la vivienda, no afuera. ¿Por qué no se puede usar esta placa o alguna de las que mostré antes en el exterior? Porque tiene cartón, yeso y cartón. Y en el exterior hay mucha amplitud térmica, mucha más humedad que adentro. Y puede ser que con el tiempo ese cartón se te desprende estando afuera. Por eso no se recomiendan... No, para... Tenemos... No es para reemplazar. Nosotros fabricamos una placa cementicia, se llama Aqua Panel. Esta es nueva. La presentamos hace poco en Batimat. Cementicia. 12,5 milímetros de espesor. Tiene una malla de fibra de vidrio de una cara y de la otra. De la cara interior se llega a ver mucho más que de la exterior. Y esto ya que estamos, lo paso por acá si lo van viendo. Esto es lo más nuevo, o una de las cosas más nuevas que presentamos este año. En la rural, exactamente. En Batimat estuvimos presentando esta placa que se llama Aqua Panel. Estuvimos presentando pisos técnicos también de yeso con agregados de fibra celulógica que, bueno, refuerzan. Y algunas otras placas que ahora después hablamos bien. ¿Qué les parece la placa Diamant? Incluso, con la placa Diamant se mejora la acústica. Van a ver. Es un yeso más compacto. Obviamente más pesado. Quizás para trabajar o para el instalador en medio... No, tenés que renegar un poco más. Pero bueno. Tiene otras ventajas. Lugares donde poder utilizarlo. Hospitales, colegios, edificios públicos, alto tránsito. Lo mismo, en la casa de uno. Así como mencionaban antes. Bueno, tengo un mueble que lo giro, lo llevo para acá, para allá. Si tengo una placa estándar, le pego con una punta y lo marco. Lo rompo. Con una placa Diamant va a durar mucho más. Pero bueno, son productos o materiales que tienen AUF, que yo les presento y ustedes los conocen y después verán en dónde se pueden utilizar. Bueno, era justo lo que yo mencionaba antes. Podemos decir que en la escala de costos tenés la estándar y después más arriba viene la que resiste al fuego. Y otro escalón más arriba, la impregnada. Y otro más arriba, la Diamant. Pero hay que ver cómo ven las cosas, claro. Puedes decir, esta es la que está más arriba. Pero hay, depende, vos también podrías decir, yo tengo una placa que reúne tres propiedades. O sea que, es cómo se ven las cosas, ¿no? Eso es muy particular. Bueno, sigo mostrándole algunas otras cosas. Y esto es básicamente sobre la Diamant. Se instala o se corta con la misma trincheta. Se instala sobre la misma perfilería. Se utilizan los tornillos T3. Conviene que sea más largo, por lo que mencionábamos antes. Mencionaba acá el instalador, ¿no? De que, bueno, le costaba un poquito más entrar a ese tornillo. La medida que vienen estas placas es de 12,5 o 15 milímetros de espesor en un metro veinte de ancho por dos metros cuarenta de largo. Los bordes largos son rebajados, como todas las placas. Y el borde transversal, o el corto, si quieren, es un borde recto. Peso por metro cuadrado de casi 13 kilos y 15,5 en la de 15. Por ahora, una de las placas más pesadas comparada a las estándar y a las impregnadas o resistentes al fuego. Bueno, la imagen de la banda acústica, que me había adelantado antes y lo había mencionado. Fundamental. Esto, encaren estos sistemas constructivos como un rompecabezas. Y esto es una pieza. Si a un rompecabezas le falta esta pieza, o este elemento le falta, está incompleto. La punzonadora es... ¿De cuál? ¿De esto? ¿De la punzonadora? ¿Esta? Te va a doler un montón. ¿Vas a decir no? Por eso ahora... Imaginate que esta es alemana. Tecnología, ¿eh? De punta. Lo bueno de esto es que vos sabés que no necesitas recargarla. No tenés que ponerle pilas, batería. No necesitas... Es psicológica. ¿Estamos haciendo una acá? ¿Se está haciendo una? Bueno, la está fabricando una gente, ¿no? Una empresa dedicada a fabricar este bajo la licencia de Nau. Acá en Argentina, que obviamente los costos van a ser mucho más o menores que lo que es una punzonadora importada. No, esto te digo que tenés para... A ver, esto hay que encarar... Este es un sistema constructivo que para el instalador no representa una... Una gran inversión en maquinaria. Estamos hablando de que se necesita una atornilladora con capuchón, que esto es fundamental. El capuchón sirve de tope, para que cuando atornicen las placas no se vaya al fondo. Que puede estar, bueno, no sé, hoy por hoy quizá unos mil pesos. Un poquito menos también se consigue. Y después un buen taladro percutor, que también hay que hablar de mil. Y herramientas manuales, las clásicas, más estas, punzonadores. Yo creo que arriesgando un número con tres mil o cuatro mil pesos te hace un buen equipo. O sea, eso es lo que tiene un instalador. Más o menos, ¿no? Puede ser. Y depende con qué profesión se vaya comparando, no es la inversión. O sea, para un instalador preparado va a ser un buen trabajo, ¿no? Para después decir, agarro un taladro, le pongo una punta philip y pongo los tornillos. Si se puede. Pero, ¿qué pasa? Ese tornillo, o sea, no hay dos que terminen en el mismo lugar. Porque se va muy adentro o quedan salidos. Y el problema es que si un tornillo se va muy adentro, contrario a lo que uno podría decir, y lo más apretado, más firme, esto corta el cartón, quiebra el yeso y queda débil. Así que, bueno, todo tiene sus pequeños detalles, ¿no? Armado de vano, respetamos modulación, 40 o 60 centímetros. Cuando yo coloco estos perfiles cada 40, siempre tengo o gano altura para seguir construyendo. Porque es más resistente. En la última hoja de ese manual que tienen ahí en la mano, hay una tabla, un cuadro grande, que dice, por ejemplo, van a ver que dice W111. Está hablando de esto. Estructura, más placa de un lado, placa del otro. Colocados los montantes a 40 centímetros, me permite a mí llegar hasta 3 metros 30 de alto. Según ensayos. Si los pongo estos perfiles más separados, cada 60 centímetros, me permite a mí llegar hasta 3 metros. O sea que no es tan resistente. ¿Me explico? Medio tabique, para un revestimiento, decís vos. Sí. Ahora, ¿qué pasaría si de repente a mí se me antoja construir algo de 4 metros de alto? Con esto mismo. Según nuestros ensayos, a esta misma estructura la reforzamos de la siguiente manera. Agregándole doble emplacado. Que sería dos placados de un lado y dos del otro. Esto empieza a colaborar de esta manera. ¿Y qué pasaría si quiero hacer un tabique de 6 metros de alto? A ver si tengo acá la foto. Va a ser más fácil de interpretar. El de la izquierda, el que mencionaba recién. Ustedes están viendo el perfil. Más la placa acá. Perdón. Más dos placas a cada lado. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que quiero hacer un tabique. Para separar un salón. Y tiene 6 metros de altura. Nosotros fabricamos este tipo de perfiles. En esta medida. Y ensayamos que dos perfiles o una estructura más otra al lado, con doble placa a cada lado, me permite llegar hasta 6 metros. Obviamente, si uno reemplaza este perfil, o estos dos, mejor dicho, por un perfil de 100, de 150, de mayor calibre, también más grueso, también puede llegar. Pero ahí después también hay que evaluar algunos costos que hay por ahí, ¿no? Son alternativas. Esto que trae acá, esta H, que ustedes ven, se corta, se abre, y permite el paso de instalaciones. Tiene un límite. ¿Qué pasa cuando yo necesito estar pasando, por acá, por ejemplo, un caño, un pluvial, o un caño de 100, una cosa así? No puedo cortar ala de perfiles porque debilito estructura. Entonces, se nos ocurrió hacer esto. Separarlos, dejar un espacio, 15, 20 centímetros, lo que haga falta, y vincular perfil y perfil con recorte de placa. Cada 60 centímetros. Vamos poniendo, y esto, lo ensayamos en 10 metros de alto, 9.90 en realidad, creo que dice el manual. Y bueno, y dio buen resultado. Distintas alternativas. Por acá puedo hacer un, bueno, me queda un pleno para meter lo que necesito. Ahora, el detalle importante que tiene todo esto, es que cuando yo hago doble emplacado, tengo que, o recomendamos, que se pongan las placas cruzadas como ven acá. Y otro dato, es que esta alita, ¿ven que es cortita? O es más corta que esta otra? Me permite a mí agarrar dos perfiles y encastrarlos o empatizarlos, hacer que se monte uno dentro de otro, como mínimo 40 centímetros, y así empezar a jugar y ganar altura. Con la misma perfilería. Bueno, entonces este es un detalle de cómo se recomienda que se coloquen las placas en forma vertical, y así y todo, trabadas también, cruzadas. Esto sería, si yo tuviera que hacer doble emplacado, pondría estas placas primero, así como están, le pongo masilla, cualquier masilla en este caso, sin cinta de papel, y así fresca como está, la masilla, voy a buscar la otra placa que va arriba, y la voy a poner empezando de acá para acá, tapando todo esto, tapando la unión. Si esta estaría acá, esta otra quedaría por acá. Sí, exactamente. Y esto siempre y cuando yo venga respetando la separación, ¿no? Son detalles, pero bueno, creo que todo esto sirve para conocer un poquito más las ventajas o la utilidad de todo este sistema constructivo, para no quedarse en que, ah, estos perfiles y la placa, para una oficina puede ser, para un salón de ventas, pero capaz que para una casa, no, con doble placa, imagínense, doble placa de 15 milímetros diamante. En la última expo, acá en Batimat, hicimos un cuadrado de 1,20 por 1,20 por 2,40 de alto, con una puerta al frente, y las otras tres paredes, doble placa, 15 milímetros diamante, más panel de lana de vidrio de alta densidad, o sea, bastante duro. Hicieron raso con doble placa también. Afuera, imagínense una exposición, un evento lleno de gente, todo el mundo también con micrófono, con música, con todo eso. Adentro de eso, la habíamos puesto como cabinas para que uno pudiera hablar por teléfono, o si quería, se quedaba un ratito ahí. Bueno, adentro escuchabas casi nada. Daba muy buen resultado. Pero bueno, hay que conocerlo, ¿no? Yo puedo hablar un montón, pero de ahí a que me crean o no me crean es otra historia. Pero la cuestión es que después lo conozcan o lo puedan poner en práctica ustedes. Y bueno, después acá también en esta imagen, ustedes están viendo a la izquierda algo que se llama Uniflot, es la foto de una masilla. Y el tema masillas es muy interesante, porque la placa viene con rebajes en los bordes largos, pero en los bordes cortitos no trae ningún tipo de rebaje. ¿Cómo se hace eso? La cabeza de la placa, si viene. Cuando están estas dos placas así, antes de ponerlas, nosotros recomendamos que la corten así en chanfle, que hagan un biselado manual, tanto esta como esta otra, y recién ahí apliquen esta masilla Uniflot, que viene en polvo, que se mezcla con agua, que es desecado rápido. Y es muy dura. Y no hace falta que le agreguen ningún tipo de cinta. Porque si yo le pongo cinta de papel o cinta tramada acá, ¿qué pasa? Me queda un loma. ¿Y esto saben dónde se nota muchísimo? En los hirorrasos. Exactamente. ¿Me explico bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Seguimos? El tomado de juntas de los bordes largos que vienen con los rebajes de fábrica, con esa depresión, recomendamos que se realice usando alguna de estas dos masillas que hay en la foto. La que está arriba se llama masilla lista, lista para usar, viene en baldes. Y la otra se llama Fuggen Fuller, viene en polvo, es desecado rápido, se mezcla con agua, seca en tres horas. Y el tomado de juntas, en este tipo de unión de dos placas en el borde largo, puedo decir, se debe aplicar alguna de las dos masillas y recién ahí pegar esta cinta de papel que es micro perforada. Es una cinta de papel que tiene pequeños agujeritos. Esto de que tenga pequeños agujeritos, responde a que cuando yo pego la cinta de papel, esta masilla tiene agua, y acá queda aire, y ese aire quiere salir por algún lado, y el lado que usa para salir es la micro perforación. Por eso es importante, y cuando se esté pegando la cinta de papel, no se vuelva a cubrir con masilla hasta que esté seca. Porque si no es fija, de que se va a englobar. Y hay instaladores que han tenido esa mala experiencia, y por tener esa experiencia, después dijeron, esto no sirve, vamos a usar la cinta tramada, que no se engloba nunca. No, mejor es la cinta de papel. Recomendación de Nauf. Después usen la que más les guste. Y otra cosa, no mezclen esa masilla lista que está ahí arriba con yeso. Seca más rápido, tira más rápido. No le pongan yeso, ni cemento blanco, ni otra cosa. ¿A la fugen? ¿Entre sí? Tampoco. No. No, no. Me pasa que, en realidad, lo que pasa es que la lista viene muy limpia. Si te viene muy... Mirá, la lista, la masilla lista tiene un máximo de tolerancia de un agregado de 5% de yeso. O sea que es casi nada. El problema es que uno agarra la masilla lista y dice, tengo esta cantidad de masilla lista y le meto casi lo mismo en yeso. Tengo una pasta que en media hora ya está lista para pintar casi. El problema es que pierde resistencia a largo plazo. Hay muchas variedades de yeso. Y depende muchísimo de la cantidad de yeso que le agregues. Y entonces, cuanto más yeso le metes, podemos decir que menos resistencia le vas a dar a futuro. No conviene. Si te viene demasiado líquida la masilla, que a veces pasa, y a veces pasa que viene la masilla lista muy dura. Si viene demasiado lista, podés agarrar un recorte de placa, lo abrís el balde, lo tirás ahí, dejás que se vaya abreando. Y para no tener que agregar yeso. ¿Me explico? Esto de andar mezclándolo entre sí, la verdad que tampoco. O sea, tiene una buena resistencia, una buena dureza esa masilla. Pero entre mezclándola no conviene. Esto, calculás que lo hizo un ingeniero y dijo, esto, si lo usás así, va perfecto. Si lo usás como te parece a vos, va más o menos. Si lo usás como me parece a mí, va ahí también más o menos. Tratemos de hacer... A ver, esto es como decir, vos tenés un auto, sabés que le tenés que poner un tipo de aceite. Podés elegir en otras marcas, pero tiene que ser ese tipo de aceite. ¿Para qué ande bien? Tenés mejor calidad, uno más o menos. Bueno, y acá tenés lo mismo. Tenés un tipo de masilla, o dos tipos de masillas para el mismo trabajo. Pero cuando empecé a hacer mezclas, no es lo ideal, podemos decir. Esta, si pueden, yo les recomiendo que para el pegado de cinta de papel y el tapado de cinta de papel se use esta masilla y se termine después el tomado de juntas, que son tres manos en total, que se termine después con la masilla lista. Eso es lo ideal. Se gana tiempo, queda muy bien. Pero bueno, cuestión de gusto, cuestión de probar. Le pregunto acá a un instalador. Debe haber más, seguro, pero lo tengo a mano. ¿Usaste? No es que te he comprado este, no sé, ni lo conozco. El sobre está ahí abajo, como quedamos, sí. ¿Usaste la Fugen? Y te dio buen resultado. ¿Cómo la preparaste? La preparé en la gata cortada, la mezcladora. ¿Y no te secó muy rápido? No, no, porque ya no le tomé el punto. Claro, está bien. Se puede hacer lo que hizo él, o sea, obviamente, y es válido. No, 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 no. Exactamente. Como es desecado rápido, si esto yo lo preparo con una mezcladora, lo tengo que usar. Así usaba, así usaba. Ahora, un pequeño truco, si quieren, o recomendación. Agarro el balde, le agrego así de agua y así de masilla. Primero el agua y después la masilla dentro del balde. La voy tirando así que vaya cayendo. Y no lo revuelvo. Y no lo revuelve. Trinico. Te justice. Gracias por ver el video.